Las 60 clases que están en este servicio se van a contratar a Brasile. La idea es hacer un concurso, un concurso de oposición, donde se presente toda la gente que no tenga nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Izquierda Unida, mi hermano Felipe era del Partido Comunista y nos los creaban, mi hermano el mundo obrero, los creaban palitones para estos señores. No, lo que hacen es quitar trabajo. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Aquí comen mucha gente, ¿eh? Son 80 familias los que vais a mandar a la calle. Me vais a perdonar, me explica lo que hemos venido, ¿vale? Y después ya vendrán la jurídica. Primero hemos tenido la responsabilidad por nuestra parte de venir a contaros cuál es nuestro planteamiento. Y se lo agradezco. Mira, esto se lo agradece. Venir a tirar la cara se lo agradece, que por lo otro no pasamos. Es nuestro planteamiento que tenemos de política. Nosotros tenemos una línea política y hay otros partidos y otras líneas políticas. Hay otros partidos políticos, la línea política que... Para nosotros sí. Hemos venido para contarnos las cosas. Si no te he dicho no te contemos, no vamos por lo demás. Sí, claro, pero lo que nos estás contando es que estamos de viernes y nos estás poniendo un cuerpo de cojones. No lo tomas ni ustedes para atribuir. No lo tomas ni ustedes para atribuir. Vamos a dejarla, vamos a dejarla que termine y ahora ya, pues, vamos a hablar. ¿Qué lo usé? ¿Qué lo usé? El problema es que cuando se absorbe todo el servicio de una empresa que no pertenece al ayuntamiento... Pero eso lo puedo... Perdona, perdona, eso no es por el convenio. El convenio por derecho y por derecho, eh. En Madrid pasa igual y ha pasado igual Madrid, eh. Madrid, El León y todo, ha pasado igual. Ayer mismo nosotros estuvimos en una reunión en la que participó comisiones obreras y mucha más gente. Hablando de las remunicipalizaciones de Madrid. Y las remunicipalizaciones de Madrid están planteando el mismo sistema, que es intentar implementar un sistema de concurso-oposición en el que la experiencia cuente, eso sí, para que tengáis oportunidades de entrar en el... Pero yo ya lo tenía conmigo.